Y ahora sí, comenzamos, categoría élite sin finales para estos jugadores y encabeza quién, encabeza el actual campeón de España, Gustavo ¡COQUILLE! Por favor Guille, segundo, tercero, con pala de Puff, cuarta posición para Marquillan luchando ahí con Alfredo Moreno, pero aguanta Marquillan, cuarta posición Gustavo Alcojo, encabeza el actual campeón de España, que se quiere llevar otra vez el título Gustavo Alcojo, primero, Guille, aguanta Guillermo tercero, cuarto Marquillan, vamos a ver qué va, busca el hueco primero Gustavo, segundo Gonzalo